Sí, sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, hay que ser curioso, hay que ser curioso, así preguntarse ¿qué? ¿qué? ¿qué es? ¡La Tierra! ¡Vamos! Negativo negativo, usted ya, pues protestan menos 0,10 y menos 0,10 y menos 0,10, ¿eh? Si, 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 pues es que yo tengo que tener que tener que tener que tener que tener que ser. Yo tengo que ser, ¡ah! ¡Me cae yo, me cae, ¿eh? Pues no se me ha ido con la malpersona de Toronto. ¡Gracias!